Alfredo González Flores nace en Heredia el 15 de julio de 1877. Sus padres, Doña Elena Berta Flores y Domingo González. Graduado del Liceo de Costa Rica, con el tiempo se especializa en Derecho y Ciencias Económicas. En 1910, siendo diputado, es nombrado primer designado a la presidencia y como tal, llamado a ejercer la presidencia de la república, ejerciéndola desde 1914 hasta 1917. Llega al poder gracias a que en las elecciones de 1914 ningún candidato obtiene la mayoría absoluta. Así, un golpe del destino le depara a Costa Rica una de las administraciones más progresistas de todos los tiempos. Quienes consideran que el presidente será fácilmente influenciable, se equivocan. González Flores es un estadista, un hombre visionario de una capacidad intelectual extraordinaria. Está convencido de que el país debe cambiar de rumbo y tomar el camino del desarrollo integral. Sus reformas económicas y sociales son contundentes. Inconvertibilidad de la moneda, ahorro, control del oro, emisión de bonos, creación de bancos, impuesto territorial y sobre la renta, bajo la premisa de que el rico pague como rico y el pobre como pobre. González Flores era un iluminado que se adelantó a su tiempo, pero sus medidas revolucionarias tocaron grandes intereses. Federico Tinoco, su ministro de guerra, termina dándole un golpe militar el 27 de enero de 1917. Se exilia en Estados Unidos y cuando regresa al país, no vuelve a inmiscuirse en política partidista. Eso sí, le sirve a Costa Rica en innumerables cargos públicos, con dignidad y transparencia. El 28 de diciembre de 1962, a los 85 años de edad, muere don Alfredo González Flores. Al decretar el benemeritazgo en 1954, se le califica de honorabilísimo y leal servidor de la patria, varón distinguido por sus eminentes capacidades y por sus excelentes virtudes ciudadanas. Gracias. 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 Gracias.